El campo pretende ser la punta de lanza de la recuperación económica de la Argentina y Armstrong, en el departamento belgrano, se convierte en el epicentro de los negocios del agro. RTS Medios está en Agravactiva 2024, cobertura exclusiva durante los cuatro días de muestra. Y ahora, y por el plazo de 60 minutos, vamos a conocer lo último en materia de negocios del mundo agropecuario. Vamos a acercarnos a las tendencias de lo nuevo en maquinaria agrícola. Vamos a repasar las voces de los protagonistas del negocio, de los referentes institucionales de la vida agropecuaria y también el color de esta fiesta del campo que se hace en territorio santasvecino. ¿Nos acompañas? Estamos en Agravactiva 2024. Llegamos, podría decir, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho no, pero la verdad es que llegamos con mucho entusiasmo. Eso fue lo que nos movió durante todos estos años, ese entusiasmo, esas ganas, esa pasión. Creo que fue el denominador común de nuestro trabajo para llegar a tener esta trayectoria única en nuestro rubro de 30 años consecutivos junto al campo argentino. Decidimos realzar nuestra esencia, nuestra alma fierrera. La industria metalmecánica fueron las empresas que nos hicieron grandes, fueron las primeras en apostar en sumarse a Agroactiva y después se sumaron todos los demás rubros que realmente no falta ninguno acá, pero nuestra esencia, nuestro corazón sigue siendo fierrero. Y bueno, acá pueden encontrar todas las maquinarias, las empresas chiquitas, medianas, grandes, las multinacionales, las automotrices, realmente si el que le gustan los fierros y viene a ver fierros o a comprar fierros, acá se va a encontrar con la mayor oferta del país. Las expectativas son inmejorables, nosotros estamos en el mejor momento del año, en un momento estratégico para que se reactiven las ventas del sector agropecuario. Agroactiva seguramente va a ser una bisagra para que esto suceda y de acá en más seguramente la onda expansiva de lo que suceda en Agroactiva va a ayudar a las empresas a vender durante todo el año, porque no solo lo que se concreta acá, sino también todos los contactos que después repercuten en lo que sigue del año. Y además tenemos, como vos decías, al productor con la primera buena cosecha en el bolsillo, eso digamos que la acaba de levantar después de tres años pésimos de la sequía histórica que vivimos y es el primer momento en el que acá empiezan a terminar las consecuencias de la sequía, porque se termina justamente con esta cosecha levantada, que es la primera buena en tanto tiempo. La edición número 30 de esta muestra que lo venimos diciendo siempre, creemos que es la más grande de América, así que la verdad, muy contentos de estar aquí abriendo una nueva muestra. Hay mucha expectativa, lo que decíamos recién, hay mucha expectativa, ya se viene viendo en las últimas semanas realmente que venían, estos últimos 15 días se fue trabajando de otra manera, recién con una de las personas que está en nuestro stand de la municipalidad, nos comentaba que en estos últimos días vendió 4 o 5 implementos. Entonces como que se genera una especie de alegría, una expectativa realmente muy grande y bueno, ojalá que realmente, porque recién empieza, vamos a recorrerlo hoy, es el primer día y vamos a recorrer como para ver al final de la feria, de la muestra, qué termina esto, pero creemos que va a ser muy bueno. Lo que estamos viendo, a diferencia de otros años, es una participación completa de la exposición, con una buena calidad en los productos y una buena cantidad de productos expuestos por cada expositor, donde lo que vamos viendo es la evolución de la maquinaria agrícola en tecnología, más que nada es un punto muy fuerte que se está notando, Amtron no es quien se queda atrás, está evolucionando también a la par de normas internacionales para ser competitivo y lograr exportaciones que venimos de a poquito formando contactos y formando logros. Las expectativas son buenas, o sea, estamos esperando el momento, que es justo, quizás el momento sea a partir de ahora, esta exposición es un quiebre que va a marcar un parámetro, es un termómetro de lo que queda del año. Y respecto a las sequías, bueno, los industriales ya tuvieron su resiliencia con antecedentes anteriores y fueron aprendiendo, se fueron acomodando, la sequía fue sectorizada, tampoco fue en todo el país, esta zona vende a todo el país, así que se supo acomodar a lugares donde fue un poquito mejor, y con eso no vamos a hablar de tener ganancias, pero sí voy a remarcar de que no hubo despidos en el sector y hubo un compromiso del empresario de mantener toda la planta funcionando. Mirá, nosotros tenemos un potencial muy grande con lo que es la siembra directa y hoy nuestra vedette es la siembra neumática acoplado a la electrónica, o sea, todo el desarrollo electrónico que se hace para la siembra es lo que ha avanzado mucho. En Amtron tenemos el desarrollo ya de una empresa que produce sus propios productos electrónicos, no hace falta importarlo, sino que lo estamos produciendo en Amtron, así que estamos contentos porque vemos que hay inversión en el sector, la mayoría de las plantas se han ampliado. También otro punto que está esperando o sigue esperando el empresario es la baja de tasas, el acceso a crédito de una manera más sencilla y no habría problema en caso de que estén a tomarlos porque todos quieren crecer, eso es un común denominador que tienen todos, que todos quieren crecer y está a la vista, ¿no? O sea, quien viene y nos visita, y visita nuestro área industrial y la formación de un nuevo parque industrial, la necesidad de ampliar, está a la vista que el crecimiento está. Estamos hablando de empresas productoras, más de 100, arriba de 100 empresas, y talleres chicos que dependen de esas empresas u otros tantos más. Eso emplea a casi la totalidad de la población de Amtron, o sea, hoy podemos decir que en Amtron no tenemos desocupación gracias a este esfuerzo también privado que hace que cada uno tenga su lugar, directo o indirecto. Sí, como siempre, todos los años acompañados con la provincia que nos da un espacio para poder presentar nuestros productos. Como siempre, en nuestra línea del agro, nosotros somos fabricantes de máquinas para la construcción y el agro, particularmente aquí mostramos todos los equipos apuntados al sector. Hacemos cargadoras de gran, un equipo para pasar cereales de camiones Tolva o Batea directo a embolsadora, equipo sumamente práctico, ya hace muchos años mucho éxito, subsoladores y centrales hidráulicas dedicadas para la aplicación de nuestros equipos. Estamos aquí con nuevas ofertas, con más plazo, con mejores condiciones, muy buenas líneas de crédito, nosotros trabajamos con Banco Nación y Crigop, ambos colaborando para poder ofertar y ser un poco más flexibles en esta situación. Es una ventaja, una gran ayuda para nosotros, más que todo que somos del norte, estamos acá, son 520 kilómetros, así que ya tenemos todo el gasto de logística, que hoy es bastante pesado, más tenemos también después el alojamiento, acá todo eso, si ya tenemos que sumar aparte el lote, la verdad que para nosotros es una gran ayuda poder estar acá en la muestra. Y arrancamos el 2024 muy parado, muy parado de venta, primero por falta de precio, que era algo lógico hasta que se estabilizaba un poco, y recién vimos un repunte en el mes de abril, abril y mayo repuntaron un poco, un poco más las ventas, nosotros hacemos todo lo que es implementos agrícolas para la abranza, y bueno, empezó un poco ahora a moverse lo que es rastra, que hacemos rastra de disco, se movió un poco en la zona del norte del país, y también trabajamos con otra línea que no estamos poniendo acá, que son todos productos para el arroz. Y bueno, si sigue bien las ventas, ahora que repuntó un poco, y este año queremos implementar un poco de tecnificación en lo que es el sistema de producción. Desde Uves, presente en Agroactiva, en nuestro caso por quinta vez, muy agradecido con el equipo de Santa Fe Expone, y con todos sus integrantes, por volver a tenerlo en cuenta, y hacer otra vez posible, estar en esta exposición tan grande, que creo yo es la más importante del país. Lince fabrica hidrogrúas articuladas, para colocar sobre vehículos, vehículos tales como camiones o camionetas. Y además, bueno, como verán, todos los implementos y accesorios para la hidrogrúa, como ser barquillas, para la gente de Corralón, a lo mejor percha portapales, cruz portabolsones, estabilizadores traseros para grúas, grúas desde 2 hasta 25 tonelámetros, como fabricantes, pero antes que nada como emprendedores, por supuesto que con muchísima confianza, con muchísima confianza. Nuestro termómetro indicador de la economía, fundamentalmente son los corralones. Nos dan una noción de cómo está marchando la construcción a nivel país, te diría, porque nuestros clientes están extendidos a lo largo de todo el territorio, de todo el país, digamos. Si bien han bajado las ventas, la expectativa y la demanda es alta, porque, repito, aunque no se concreten las ventas, nosotros estamos en no menos de 5 o 10 consultas por día, 7 consultas por día estamos. Y, bueno, estamos acá con la expectativa de que, bueno, que este año que sea bueno, así que, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Es una gran oportunidad para todas las empresas de que esta oportunidad de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, que da. Así que, bueno, estamos acá. ¿Hace cuánto que tenés la empresa, Emiliano? Hace 4 años que estamos. Así que, bueno, con una situación media difícil que pasamos, pero, bueno, vamos a ver qué pasa este año. Vamos a ver. Estamos a mitad de año, pasan bastante rápido los meses, así que, bueno, apuntamos todo el campo y, bueno, vamos a ver los agrónomos, vamos a ver qué pasa los del campo, a ver qué pasa. Lo vinimos con todo, como corresponde a jugar de local. Lo hemos hecho en otras exposiciones, en otras provincias. Yo decía, jugando visitante, no podíamos no estar presente de esta manera en la feria más importante del país, de Latinoamérica, y que se haga aquí en suelo santafesino, en Amtron. Es para nosotros reafirmar un compromiso con la producción, con el campo, con la industria, pero también con toda la ciencia, con toda la tecnología que está montada aquí en cada una de las producciones que aquí se exhiben. Y realizamos un stand muy, pero muy visible, con distintos módulos de posibilidades de reuniones, de capacitaciones, de conversatorios, y que también puedan tener la posibilidad, hemos aumentado la capacidad, para que 130 empresas de la provincia de Santa Fe, te diría casi el 50%, porque hay 300 participando aquí de la provincia, tengan la posibilidad de poder exhibir, que si no fuera quizás por este stand, no lo podrían hacer, por los costos que eso conlleva la inversión. Siete puntos de tasa que subsidiamos, va a haber 14.000 millones de pesos entre el Banco Provincia de Santa Fe y el Banco Nación, disponibles para la compra de maquinaria agrícola. Son créditos productivos, lo aclaro porque a veces, quiero hacer un poco de propaganda para nuestros bancos, pero digo, a veces hay anuncios que son para la foto. Estos son 48 meses que tienen de cuotas, tienen 60 y 90 días posterior a la expo para que puedan cerrar los negocios, que aquí puedan haber preacordados, pero también vamos junto a otras entidades financieras, como el Banco Municipal de Rosario, como el Consejo Federal de Inversiones, ya dije, el Banco de Santa Fe, el Banco Nación que se ha sumado, y también las agencias de desarrollo, que hay 29 en toda la provincia, vamos a estar anunciando créditos, para lo largo del año, para los distintos sectores productivos, para la lechería, la ganadería, el sector de cargas, el sector porcino, el sector aviar, así que, para todo lo que es transición energética, digo, lo nombro porque es importante que se sepa que hay una provincia, que le acerque una herramienta, que siempre fue pedida por el sector productivo, siempre pedían financiamiento. ¿Qué elementos, a criterio del Ministerio de Desarrollo Productivo, hacen falta para que el sector termine de desarrollar, no todo su valor? Bueno, primero que la macro acompañe, y se acomode, porque el productor, viene con esa cautela, como vos decís, por varias cuestiones, hubo temas climáticos también, y hubo también variantes de costos, variantes de precios internacionales, tipos de cambio, y eso hace que el productor, no vea certidumbre hacia adelante, que es siempre lo que se le pide, lo que pide en realidad, y no está pidiendo nada, de otro mundo, sino solamente certezas, para poder producir mucho más, que es el aporte que le puede hacer al país, así que, si bien hubo cautela hasta el momento, yo también empiezo a ver, como que ya hay un momento, de poder invertir, obviamente, lo que ya se está liquidando, de todas las cosechas, por eso ojalá que Agroactiva, hace una bisagra, que eso lo permita, y por eso también nosotros acercamos, con los bancos, toda esa liquidez que los bancos tienen, en líneas de crédito, que sean lo más accesible posible, para nosotros, el mercado internacional, es muy importante, y lo tenemos como eje de nuestra gestión, te voy a nombrar un par de cosas, ya de acciones concretas, aquí ya hay una ronda de negocio, 6 países, desde Bulgaria, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, participando aquí, 12 compradores, con 110 empresas, mañana, vamos a anunciar, una de las actividades, más importantes del año, me animo a decir, casi del país, van a venir 200 compradores, a la provincia de Santa Fe, de distintas partes del mundo, a muchas empresas, de nuestra provincia, les es casi imposible, algunas nunca pudieron, tener la posibilidad, de ofrecer sus productos al mundo, así que vamos a hacer, una ronda de negocio inversa, vamos a hacer una inversión, para que vengan aquí, para que conozcan, personalmente, los principales compradores, de distintos rubros, a nuestras empresas, y vamos a asistir, este año, a 120 empresas, nuevas, que quieren exportar, le vamos a dar, una asistencia, por 6 meses. estamos viviendo, la fiesta, de la producción agropecuaria, aquí en Agroactiva, 2024, y antes de irnos a la pausa, los estudiantes, que son protagonistas, en esta expo, ¿cómo va? ¿Nombre? Angelina Mená, ¿y dónde sos? De Totoras, de Escuela Comercio, están de visita, aquí en la muestra, ¿qué les parece? Bastante linda, grande también, para ser nuestra primera vez acá. Bueno, un saludo, de todos los chicos, para la familia, que está en casa, que los está viendo, a través de la televisión, Santa Fecina, ahí está, levanten brazos, gracias chicos, nos vamos a la pausa, nos vamos a la pausa, y seguimos aquí, en Agroactiva 2024. Después de 3 años de sequía, y con la cosecha en el bolsillo, los productores, encuentran en Agroactiva, alternativas, para renovar, los fierros del campo, apelan, a las herramientas, de financiamiento, de los bancos, bancos públicos, y bancos privados, que están, con alternativas de crédito, aquí, en esta muestra. Vamos, a continuación, en este segundo bloque, a conocer las novedades, que tienen las grandes empresas, de maquinaria agrícola, de la provincia de Santa Fe. Bueno, hay mucha expectativa, la verdad que, es un sector, muy dinámico, y, bueno, con la posibilidad, creo, de, de comenzar a trabajar, más fluidamente, venimos, de épocas malas, así que, bueno, creo que, vamos para arriba. Hay un cambio fuerte de paradigma, en lo político, económico, entonces, bueno, toda esa adaptación al nuevo, al nuevo sistema, es lo que lleva, y hace también, que se demore un poco, la fluidez de ventas, así que, nosotros estamos, esperanzados, y, con optimismo, de que, bueno, los fierros siempre van a hacer falta, hay que producir, todo el mundo quiere producir, el ciclo vegetativo, no se puede interrumpir, así que, de alguna manera, yo creo que, esto va a ayudar mucho, esta feria va a ayudar mucho, que, el contacto, empático, entre las personas, y las empresas, y los bancos también, comencemos a tener, una mayor fluidez de negocios. El mayor capital, que tiene un empresario, es la gente, cambió el paradigma, también allí, antes, medía un poco, por el capital invertido, en instalaciones, hoy se mide, por el vínculo, con las personas que trabajan, en la agricultura, pasa lo mismo, o sea, le entregas a una persona, un capital de, un millón y medio, o dos dólares, para que rinda, un acosechador, un sembrador, un equipo grande, y necesitas que ese vínculo, sea bueno, porque si no, no funciona correctamente, así que, nadie quiere echar gente, nadie quiere, dejar de que esa persona, se siga capacitando, o siga creciendo en la empresa, pero bueno, en el abanico, de actividades que tiene, el sector nuestro, la maquina agrícola, hay algunas empresas, que tienen, una oferta de productos, un poquito más amplia, y esas empresas, se han mantenido, un poquito mejor, aquellas empresas, que tienen solamente, monoproductos, son las que han sufrido, un poco más, porque obviamente, si les ha tocado, no vender, han tenido que, hacer un gran esfuerzo, para retener, esa gente, así que, es bastante variado, lo que nos ha pasado, en el sector, nosotros, lo que hacemos, es una observación, no más que nada, no estamos demandando, simplemente observamos, y manifestamos, lo que nos parece, que debería ser, lo que debería ser, a nosotros, nos parece, que es, tener, una política industrial, que nos permita, tener la posibilidad, de obtener, y tener precios justos, dentro del mercado, y para poder exportar mejor, eso hace falta, mejorar, alguna política, tributaria, alguna política laboral, en definitiva, si hacemos, una mirada, un poquito más, más allá, de nuestros límites, Brasil, tiene una política industrial, desde hace 25 años, así que, lo que le pedimos, al gobierno, de turno, a los políticos, es que, bueno, que miren, y esbocen, algún proyecto, que sea similar, al de Brasil, que le dio, buen resultado, ellos, están presentes, en Argentina, con productos, de máquina agrícola, con alta tecnología, y lo han logrado, porque llevan 25 años, con un modelo, que no ha cambiado, en función de los presidentes, que han pasado por Brasil. Estamos de local, venimos con toda la línea de productos, aprovechamos, aprovechamos, porque, en el marco de los 30 años, de Agroactiva, estamos en un lugar privilegiado, con un estado, un poquito más grande, y, bueno, creo que, al jugar de local, nos ayuda, un poquito, este, el tema, de lucir un poco, nuestra línea de productos. Nosotros, estamos optimistas, vemos, una recuperación, lenta, pero, asimismo, una recuperación, al fin, creemos, creemos que este año, si bien, hubo cuestiones climáticas, que afectaron a la producción, pero, asimismo, fue mucho más positivo, en cuanto a la cantidad de granos, creemos que sí, que Agroactiva, es un quiebre, porque, bueno, la cosecha ya está, digamos, levantada, algunos lugares aún siguen renegando, para levantar cosecha, y, bueno, el tema de implantación de trigo, está siendo muy buena, lo cual, es positivo, sí, sí, claramente. Mira, hoy por hoy, lo que todos intentamos hacer, es la parte tecnológica, en cuanto a agricultura de precisión, electrónica, en toda la gama de productos, se ve mucho robotizado, se estima eso, todo lo que sea comunicación, del implemento con una nube, y con un sistema de base de datos, que después te permite, por ejemplo, en el caso de fertilización, aplicar más, a donde el rinde de la cosecha fue menos, y en el momento de la siembra, también poner más fertilizante, o cortar semilla, a donde no lo requerís, eso también se traduce, en un ahorro importante, de no desechar recursos, que no son necesarios. La evolución de la tecnología, también nos hace ver, paisajes como este, el de los drones, que operan sin piloto, y que pueden, obviamente, operar con fitosanitarios, en cualquier superficie, manejados desde tierra, la innovación, en Agroactiva, cada paso. Sí, así es, decimos que estamos, como en el patio de casa, por eso mismo, también vinimos con todo, trajimos un montón de actividades, de shows, de eventos, para toda la familia, como ustedes saben, Agroactiva, tiene un público muy familiar, aparte, digamos, de que concurra el productor, el contratista, también viene mucho la familia, mucho los colegios, entonces, es un buen lugar, para traer, mucho más que fierro, decimos nosotros. Se está despertando la demanda, está atada, obviamente, a la coyuntura, la coyuntura, que tuvo que ver con la sequía, y hoy en día, digamos, estamos en un escenario, digamos, que se presenta como favorable, las tasas de interés, están bajando, por suerte, y es una forma, digamos, muy concreta, de seducir al productor, y al contratista, que necesita, comprar, o cambiar su herramienta de trabajo. En Crucianelli, si bien, toda la línea sembradora, que tenemos, está súper actualizada, sobre todo, en cuanto a la incorporación, de agricultura, de precisión, está bueno decir, que somos la fábrica de sembradoras líderes, en el país, con mayor cantidad de ventas, ya, por seis años consecutivos, y en lo que se destaca, digamos, se viene destacando, a nivel global, aquella tipo de sembradoras, que solucionan un poco, el tema de la autonomía, y que te brindan mayor producción, que son las máquinas de tolva central, que lo que te permiten, es en menor tiempo, hacer mayor cantidad de hectáreas. Dentro de ese grupo de sembradoras, tenemos tres, que son, Drillor Plantor, y la novedad, que trajimos agroactiva, es la nueva Drillor Mixia, que es una sembradora, de la familia Irdrill, que viene a completar, la gama de Drillor, con mayor ancho de labor, mayor, capacidades, o mayor, digamos, versatilidad, para el productor, que es lo que viene requiriendo. Continuamente, hacemos inversiones en planta, invitamos, por este medio, a la gente, que quiera concurrir a la planta, a visitar el proceso productivo, de Crucianelli, que es uno de los procesos productivos, modelo, en el país, en cuanto a fabricación de maquinaria agrícola, durante los días agroactivas, también, le brindamos a la gente, esa posibilidad, que vaya a recorrer la fábrica, así que sí, obviamente, siempre estamos, en continuo, en continuo inversión, en lo que es la planta, ya sea en herramientas, en robótica, así también, como en la capacitación, de nuestro personal. Bueno, la verdad que venimos de muchísima expectativa, de Expo Agro, ya se veía un ambiente diferente, un clima diferente, en el productor, en el contratista, y estamos viendo, sinceramente, que esas expectativas, que veíamos buenas en Expo Agro, hoy son, quizás, un poquito más fuertes, con mejores financiaciones, de parte de los bancos, con los que tenemos convenios, que, de hecho, son todos los bancos, que trabajan en el país, y, bueno, esas expectativas, hacen que, que estemos trabajando, con muchísima energía, esperando que, que en definitiva, esto, esto mejore, porque es lo mejor, para todos. En general, con lo que tiene que ver, en el mundo de las sembradoras, lo que se está buscando mucho, es, facilidad de traslado, y, sobre todo, reducir al máximo, el ancho de traslado, de la máquina. Hoy creo que, muchas de las marcas, estamos apostando a eso, particularmente, en Agroactiva, estamos presentando, una nueva tolva, en nuestra máquina de hidril, que, que viene con, con una mayor autonomía, de siembra, y fertilización, por supuesto, es una tolva, de 13.500 litros, contra la estándar nuestra, que es de 12.000 litros. Por otra parte, estamos presentando, definitivamente, de serie, nuestra máquina de pliegue frontal, que si bien, es una máquina, que, habíamos presentado, hace ya unos años, hoy ya la tenemos, de serie, de fábrica, con toda la matricería, terminada, y un producto definitivo. Hoy, el productor, necesita, eficientizar, al máximo, sus recursos. ERCA, es una empresa, que destina, muchísimo esfuerzo, y sacrificio, al desarrollo tecnológico, de hecho, todas nuestras sembradoras, son adaptables, a todas las tecnologías, que hoy hay disponibles, en el mercado. Yo creo que siempre, el productor, yo siempre digo, que es el mejor trader, del mundo, realmente, y tenemos un productor, agropecuario, en la Argentina, que es un productor, de punta, o sea, que siempre quiere renovar, siempre quiere innovar, le ha tocado, unos años muy difíciles, ahora se cambió el clima, tuvimos una cosecha mejor, creo que se va a manejar, con la austeridad, que siempre se maneja, pero con otra, como dije, con otra perspectiva, con otra mirada, mirando también, los mercados, cómo se mueven, no están acompañando, los precios internacionales, pero sabemos, que hay algunos inconvenientes, en el mundo, con el tema de Rusia, con sus heladas tempranas, con su sequía, algo en Estados Unidos, lamentablemente, lo de Brasil, las inundaciones, con una India demandante, en tema de trigo, creo que hace todo esto, hace un combo, como para que pueda ir estudiando, y animarse realmente, y por supuesto, estarán las otras partes, del tema de financiamiento, que tendrán que ayudar, y colaborar, como para que, en conjunto, se puedan dar buenos negocios. ¿Política todavía falta? Creo que falta realmente, lo que estamos viendo, últimamente, es un ordenamiento, de la macro, que compartimos realmente, por supuesto, que siempre lo hemos dicho, por el tema, del ordenamiento, de la política, y después, traje, y vamos a ir todos, ayudando, creo que también, tienen que tener, la mirada, al interior productivo, ese interior productivo, que está demandando, ese interior productivo, que tanto aporta, realmente, como lo dice, a veces el gobernador, que poco vuelve, realmente, creo que tenemos que sentarnos, y seguir discutiendo, pero, en propositivo, lo digo, porque, nos va a servir a todos, creo que van, vamos camino a eso, falta muchas obras, de infraestructura, falta, esa mirada, realmente, para el financiamiento, que ojalá se dé aquí, y a lo mejor, después, al final, de esta muestra, lo vamos a ver, pero creo que sí, el ordenamiento, y la mirada, al interior productivo, no tienen que faltar. El tema de trigo, acompaño mucho, el tema del clima, que vino el agua justa, sabemos, hemos hablado con productores, que ya han sembrado, con humedad óptima, realmente, creo que viene muy bien, el tema del trigo, veremos, cómo se plantea la gruesa, con el tema del maíz, por el tema del fenómeno, chicharrita, que es un problema, que creo que hay que solucionarlo, y trabajar muy fuertemente, y ojalá, que la niña, como se dice, que puede ser neutra, y a lo mejor, no tan, que nos pegue, de nuevo, una sequía, pero si no neutra, que podamos sembrar la gruesa, tanto el maíz y soja, y creo que las perspectivas, o la esperanza, son muy buenas. Estamos exponiendo, un sistema de gestión ganadera, es un software, que se vincula, con una aplicación, con un, perdón, una balanza, y un lector de caravanas, todo mediante bluetooth, y lo que permite, es tomar los datos individuales, de los animales, que tenés en el campo, a medida que vas trabajando, perdón, a medida que vas trabajando, vas anotando, los datos dentro de la aplicación, y con el simple botón guardar, ya tenés un montón de datos, de cada uno de los animales, que van pasando. Se está empezando, a implementar bastante, en el campo, tema balanzas, que es algo que siempre se implementó, pero bueno, ahora se está mudando, a lo que es balanza electrónica, el tema de los bastones, bueno, nosotros tenemos, un bastón diferente, es una manga, pero bueno, se está implementando, lo que es, la automatización, de la identificación, mediante bastones RFID, bueno, en nuestro caso, que hacemos la manga, es el mismo, hace el mismo proceso, automatiza la lectura, del código del animal, siempre participamos, siempre nos dan un espacio, así que bueno, queremos agradecerle, a todos los organizadores, por darnos este espacio, que para nosotros, es importantísimo, para poder hacer, que nuestra empresa, llegue a más gente, y bueno, y hacernos conocidos, Lo que estamos presentando, es una plataforma, para la gestión, de dispositivos IoT, que se llama Protoverse, lo que te permite, esta plataforma, es poder estar monitoreando, en tiempo real, distintos tipos de equipos, a través de sensores, que te permiten, por un lado, poder disponer, de esa información, poder estar tomando, decisiones en tiempo real, poder mejorar, la productividad, la eficiencia, de las empresas, poder acceder, en tableros, en gráficos, a la información, en tiempo real, y poder también, generar alertas, y reportes, para tener, en todo caso, digamos, si alguna de esas variables, se va fuera de rango, que te puede informar, y avisar, de que está sucediendo, algo en tu planta, por ejemplo. Sirve para el ámbito industrial, para la agroindustria, o también, para algún productor, porque se pueden medir, tantos variables industriales, como puede ser, el consumo energético, de una máquina, o como puede ser, la cantidad de productos, que se elaboran, como también, variables ambientales, como puede ser, una temperatura de suelo, humedad de suelo, o temperatura ambiental, por ejemplo. Vemos que hay, muchísima influencia de público, y hemos tenido, por suerte, varias consultas, y mucha gente, que ha participado, del espacio. La verdad es que, la experiencia está buenísima, es el primer año, que participamos, así que agradecemos, al gobierno de Santa Fe, que nos ha permitido, estar en este lugar, así que bueno, nada, agradecidos total, por estar acá. Mirá, hemos traído, un sistema, que es un sistema hidropónico, se llama, RWC, Recirculación de Aguas Profundas, es un sistema, que permite, diferente, a lo que uno conoce, poder cultivar, plantas de fruto. Nosotros, bueno, trabajamos mucho, con cannabis medicinal, pero es aplicable, a frutos, como tomate, como pimiento, como zapallo, bueno, siempre, teniendo en cuenta también, las ventajas de la hidroponia, que son, el ahorro del agua, la máxima producción, el desarrollo, y la menor carga laboral. Nosotros, hace, que salimos con la empresa, hace dos años, fueron cuatro años, de desarrollo, y fabricación del sistema, porque está todo fabricado, acá nacional, y bueno, en Agroactiva, lo que venimos a hacer, es tratar de mostrarle, al agricultor, una opción, para cultivar, justamente, plantas de fruto, que es un sistema nuevo, y para que vean, las ventajas que ofrece, ¿no? La hidroponia, digamos, básicamente, es agua, con oxígeno, recirculando, lo que se hizo acá, se aplicó, un desarrollo, para hacer un sistema funcional, escalable, y modular, acá tenemos, un sistema de cuatro plantas, escalable hasta 24, y si, se desarrolló todo de cero, siempre, ya te digo, la hidroponia, ya sabemos lo que es, pero se, dice, se desarrolló un sistema, que sea útil, y que sea, ¿cómo te puedo decir? Para el cultivador, que le sea sencillo, utilizarlo, se solucionaron todos los problemas, que pueden surgir, en cultivadores, que por ahí, arman sistemas caseros, o con partes, que consiguen en ferretería, cosas más genéricas. Para las empresas, start up, como nosotros, que somos empresas, que estamos arrancando, que nos den la posibilidad, de poder mostrar acá, a tanta volumen de gente, que asiste a esta feria, las cosas que hacemos, es muy importante, estamos sumamente agradecidos. La Taxone es una compañía, que se basa en biotecnología, inteligencia artificial, y lo que nosotros hacemos, son análisis biológicos, del suelo. Históricamente, ya hace un tiempo, que se viene incorporando, la agricultura de precisión, es decir, que cada vez se incorporan, más tecnología, para que el campo, sea más productivo, y triunfen, pero, bueno, como todo lo nuevo, se va instalando de a poco, al principio, los análisis físicos, los análisis químicos, y ahora son algo cotidiano, pero falta la parte biológica, y estamos nosotros. A través de los microorganismos del suelo, nosotros podemos ver, como realmente, por ejemplo, los nutrientes están disponibles, o no para las plantas, es decir, un análisis químico, vos ves si el suelo, hay o no hay, fósforo, pero no ves si el fósforo está listo, para que la planta lo agarre o no, el que te determina eso, es el microorganismo, que tiene esa función, de ponerlo biodisponible, para la planta, y nosotros podemos ver eso, esto se está haciendo, no es tecnología de punta, hay datos de campos, hay mucha información, se está haciendo en Estados Unidos, pero bueno, no es lo mismo no tener datos de allá, para predecir la información de acá, entonces el valor también es que estamos generando, la base de datos de los campos argentinos, para predecirnos qué acciones tomar, y tener campos productivos. pudimos intercambiar mucho con otras empresas, que trabajan en la parte de muestreo del suelo, también en la parte de bioinsumos, porque otra parte de Taxon, es hacer análisis genético, que sirven para el patentamiento, y digamos certificación, de los productos que deseen vender, en este, u otros mercados más internacionales, así que bueno, mucho interés de intercambio. Estamos cerrando este segundo bloque, mientras recorremos Agroactiva 2024, y los aviones también son protagonistas, en esta feria, aquí no más, a pocos metros, hay una pista de aterrizaje, especialmente preparada, además de un helipuerto, y bueno, muchas empresas, que incluso fabrican, y ensamblan aviones en la Argentina, están aquí, presentes, en Agroactiva 2024. Hacemos una pausa, y seguimos recorriendo la muestra. Estamos con Juan, ¿desde dónde Juan? De Guadaluay. Estamos abriendo este tercer bloque, de la cobertura de RTS, en Agroactiva 2024, ¿qué vinieron a buscar, a esta expo Juan? Bueno, a preguntar primero, por implementos agrícolas, para la estancia, la estancia tiene una parte, agrícola del todo, que la maneja el otro hombre, que lo vimos recién, y yo tenía la parte de ganadera, y tratan de mejorar, para hacer unos pastoreos rotativos, entonces, buscar la tecnología necesaria para eso. ¿Y acá hay oportunidades, para adquirir esos insumos, esos elementos? Sí, sí, hay bastante, hay que buscar, pero hay bastante. ¿Hay buena oferta, sobre todo de financiamiento, para acceder a esas alternativas? Sí, sí, hay bastante financiamiento, y después, con la oportunidad, de que viniste acá, te hacen un descuento. Gracias Juan, buena muestra. Bueno, gracias. Con Juan, seguimos recorriendo Agroactiva 2024. El día jueves, fue la jornada, de inauguración oficial, de Agroactiva 2024. El acto, estuvo encabezado, por el gobernador de la provincia, Maximiliano Pujaro, junto a sus pares, de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Córdoba, Martín Yarjora. El gobernador Pujaro, el gobernador, en el evento inaugural, instó a fortalecer el campo, como motor productivo de la Argentina. Bienvenidos, a la invencible provincia de Santa Fe. Bienvenidos, a la región centro, el corazón productivo, de la República Argentina, de América Latina. Para nosotros, es muy importante, que desde el gobierno nacional, estén presentes, y que puedan ver, lo que es el campo, lo que es la industria, y lo que representamos. Agradecerle, por supuesto, a la familia Nardi, que hace 30 años, le ponen esfuerzo, le ponen garra, le ponen ganas, para que podamos, poner en la agenda nacional, lo que es nuestro campo, lo que es nuestra industria. En definitiva, lo que es nuestro ADN. Por supuesto, a las autoridades municipales, que se esfuerzan, para organizar esta muestra, y a todos, quienes vienen aquí, y participan, año tras año. Yo decirles, solamente que, nosotros, somos esto. Somos el campo. Somos la industria, pero también, somos la innovación productiva. Somos las universidades, y somos lo que va a sacar, a la República Argentina adelante. Por eso, es muy importante, que hoy, los funcionarios, del gobierno nacional, y el mismo presidente, que está por llegar, pueda ver, todo nuestro potencial productivo. Argentina no va a salir a través del capital financiero, Argentina no va a salir adelante a través del extractivismo. Argentina va a salir si mejoramos el sistema productivo, si entendemos que tenemos que tener desarrollo en la infraestructura vial, en la infraestructura energética, en la conectividad, para poder darle herramientas a aquellos que hace años que vienen invirtiendo. Nuestro campo no son esos grandes latifundios, esos enormes latifundios, son economías familiares, que vienen de generación en generación, abuelos, padres, hijos, como gobernador de la invencible provincia de Santa Fe, decirles, gracias, realmente por estar aquí, gracias a los expositores, gracias a los organizadores, gracias a los intendentes, gracias a las escuelas técnicas de la provincia de Santa Fe, que hoy han traído a todos sus alumnos para que vean, para que se entusiasmen, con todo nuestro potencial, y decirles, que Argentina va a salir adelante, cuando todos entendamos que tenemos que escucharnos más, y que tenemos que trabajar juntos. Así es, elegimos un poco el argumento de las fiestas populares, porque reflejan todo lo que tiene la provincia para mostrar. La matriz productiva muchas veces da cita a fiestas determinadas, celebrando la fiesta, por ejemplo, de la Algodona de Llanera, de Pesca del Surubí, de Chañar Ladeado, que es la del Porcino, y así, más de una docena de fiestas han pasado por acá, por las presentaciones, fiestas provinciales y también nacionales, como va a ser la fiesta nacional de la Frutilla, o la de la Soja. Pero un poco es el argumento para contar, todo lo que tiene Santa Fe para mostrar, en cuanto a turismo se trata, este turismo de cercanía, que desde que asumimos la función, estamos intentando reflejar y visibilizar. A veces uno cuando tiene un fin de semana largo, las vacaciones de invierno que se aproximan, piensa en otra provincia para visitar, y nosotros queremos que pienses en Santa Fe. Y hemos hecho algunas herramientas digitales, como un chatbot, que te permite visualizar los imperdibles de la provincia de Santa Fe. Recién hablaban de Jaucanías. El Jaucanías es la mayor reserva de biodiversidad que tenemos en la provincia, con 490.000 hectáreas de naturaleza pura, que se puede recorrer, donde hay guías en donde te van a dar a conocer el senderismo, el avistaje de aves, el paseo en lancha, algo muy característico, que a veces pensás en corrientes, en el Iberá para conocer eso, y acá en Santa Fe también lo tenemos. Y lo mismo los otros lugares, tanto Santa Fe como Rosario, como las dos grandes puertas de ingreso a la provincia, y otros imperdibles de pueblos únicos que tenemos, que queremos contar en profundidad, pero la verdad que lo que quieras hacer hay de turismo familiar, turismo activo de naturaleza, hay turismo de fe, ese turismo rural de estancias, que te invitan a pasar un fin de semana en familia, en la provincia las tenemos, muchas veces no las conocemos, y por eso nuestra función y nuestra misión es darlas a conocer. Tanto estancias como granjas educativas, como espacios públicos para poder disfrutar en familia, los fines de semana están disponibles en este chatbot, en las localidades vinculadas a los corredores, digamos, donde tenés el río, tanto el corredor de Ruta 1, como el corredor de Calcarañá, que estamos desarrollando con la Secretaría, tienen un montón de localidades con estancias y con lugares que te invitan a disfrutar de la ruralidad, o de esos pueblos únicos que tienen algo auténtico, que es la gastronomía, algo que los identifican, y por eso muchas veces las fiestas celebran esa identidad de inmigración, de gastronomía, fiesta de raviol, fiesta del zapallo, hay muchas que tienen que ver con los alimentos, y con el campo, y con la industria. La provincia de Santa Fe ocupa un rol protagónico en esta muestra, este es el stand que tiene preparado el Ministerio de Desarrollo Productivo. En estas instalaciones, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pujaro, anticipó Santa Fe Business, un evento que se va a desarrollar en Rosario, en el mes de septiembre, y que convocará a 200 representantes de empresas del mundo en una ronda de negocios inversa. Cuando uno ama profundamente su tierra, porque siente que la vivió y que está dentro de su ADN, dentro de sus venas, dentro de su sangre, dentro de su cuerpo, siente la responsabilidad de poder tener toda la creatividad porque está convencido de que nosotros no tenemos techo. Por más que es un momento difícil de la República Argentina, y sentimos que es un momento difícil que vive la provincia de Santa Fe, porque tenemos una inmenza oportunidad si hacemos bien las cosas. Y si somos innovadores, si pensamos políticas públicas, si vamos permanentemente midiendo y ajustando las mismas, si seguimos siendo austeros como gobierno provincial, si seguimos ajustando cada uno de los números que tenemos, podemos invertir de manera correcta para que nuestra provincia comience un ciclo de crecimiento positivo y que nada la va a parar. Si muchas personas del mundo, en este caso 200 empresarios, vienen algunos días a la provincia de Santa Fe, posiblemente la empiecen a amar como la amamos nosotros, y se enamoren de nuestro río, y se enamoren de nuestro suelo, y se enamoren de nuestra idiosincrasia, de nuestra gente, que tiene que ver con esa cultura que nos ha dado Santa Fe a aquellos habitantes originarios, los criollos y los inmigrantes que nos conformaron a lo que hoy somos nosotros. Y cuando amen o cuando quieran a nuestra tierra como la queremos nosotros, a Santa Fe le va a ir muy, pero muy bien. Muchas de las actividades que tuvo esta agroactiva 2024 ocurrieron aquí, en el espacio dedicado a la provincia de Santa Fe, que ocupa una de las superficies más importantes de esta exposición. Mirá algo de lo que pasó en el stand de la provincia. Este foro, que yo me animo a decir, del año, no va a ser solamente el más importante de la provincia de Santa Fe, sino que va a ser el más importante de la República Argentina, y eso creo que nos va a reposicionar tanto como provincia dentro del contexto nacional, pero también nos va a posicionar como provincia en el contexto mundial. Nosotros entramos el 10 de diciembre y trazamos dos nortes para nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo. El mercado interno, con todo el trabajo que tenemos que hacer en las regiones, la región centro, la región litoral, también con otras provincias de manera bilateral, que hay producciones que nos empiezan a conectar, como estuvimos hace poquito en San Juan, y fundamentalmente el comercio exterior. Y en eso empezamos a poner acciones concretas que realmente, cuando digan queremos exportar más, bueno, ¿cuáles son las actividades que vamos a hacer para poder exportar más? Una de esas es esta y la más importante, y es acercarle la posibilidad a empresas que quizás nunca pudieron viajar ni nunca van a poder viajar a alguna parte del mundo a decirle esto produzco yo y te pudiera servir en cualquier parte del mundo. Esto es una oportunidad que nos tenemos que mostrar y esta actividad va a ser única en la República Argentina y la va a hacer la provincia de Santa Fe porque quiere ser la que más y mejor exporte en el mundo. Sí, estamos todos con sistemas solares, sistemas solares fotovoltaicos de conexión a red, autónomos, también estamos presentando sistemas de bombeo solar, climatizadores de pileta, termotanques solares y estaciones solares que son fabricados o que se ven en muchas de las localidades de la provincia que las fabricamos acá en el Trébol. Ya gracias Santa Fe por el espacio y hubo mucho movimiento, mucha consulta, hoy el día pinta igual, digamos que va a haber bastante consulta, así que bueno, interés, en general las energías renovables son temas de interés en general y bueno, tanto sea chicos de escuela secundaria como productores que están buscando algún sistema de bombeo o generación de energía se acercan y nos consultan. Sí, este año con el apoyo de la provincia de Santa Fe, o sea, participamos, normalmente era una exposición en la que no estábamos, siempre lo estamos en Expo Agro y bueno, este año vinimos aquí junto con ellos. Realmente con mucha, mucha asistencia de gente y eso nos llamó la atención y máxime al principio, miércoles y jueves que son días de semana pero realmente vale la pena. Siempre nosotros tratamos en todas las exposiciones de traer algo diferente, o sea, no ser siempre los mismos. O empezaste la conversación, es una empresa que este año cumple 99 años, la marca con presencia en el mercado, muy conocida como cosechadoras, hoy día tenemos de todo menos cosechadoras. pero sí tenemos, o sea, sumamos a lo que es el mercado interno una participación muy muy fuerte en comercio exterior. Sí, nosotros lo que hacemos es el papel reciclado, obtener la celulosa para utilizarlo como un aislante térmico acústico. tiene como grandes beneficios de que es un producto retardante de llama, contiene sales bóricas, que también ayuda a repeler insectos y roedores, quiere decir que no se te van a anidar ningún bicho ni las ratas van a venir a querer comértelo. Y nosotros empezamos hace 8 años, fuimos los pioneros en haber traído la celulosa como un aislante acá en la Argentina y la empresa en sí hoy en día cuenta con más de 125 representantes en todo el país, como así también en Uruguay, Paraguay, Bolivia. Y bueno, tenemos un equipo bastante importante y bueno, innovando hoy en día esto es para el futuro. Y nosotros hacemos hincapié en lo que es aislar naves o galpones a vícolas o porcinos, ya que el amoníaco que libera la suciedad del animal termina perjudicando a lo que es la chapa, los perfiles, entonces cubriéndolo con nuestro aislante, cubrís de ese amoníaco y a la vez le da un confort al animal y está totalmente certificado que podés aumentar el 8% más rápido el animal. Estamos muy contentos, la verdad muy contentos, es la primera vez que venimos también, así que bueno, con toda la experiencia que estamos obteniendo en estos días, muy lindo. Muchas consultas de la zona que se están interiorizando, más que nada por lo que tiene que ver con esto de la expo en los galpones, avícola y porcinos, pero también dándole a entender lo que brinda nuestro aislante. Las cartas están echadas, el campo se la jugó entera para esta agroactiva 2024, es que el mundo del agro nacional quiere ser el motor de la recuperación económica de la Argentina. A lo largo de estos 60 minutos, a través de la pantalla de RTS, te mostramos todo lo que pasó en estos cuatro días de feria aquí en Agroactiva 2024, en el corazón productivo de la provincia de Santa Fe, en el departamento Belgrano. La promesa de encontrarnos el año que viene para seguir viviendo esta fiesta del campo. Los esperamos, nos reencontramos la próxima. ¡Gracias!